Bueno, yo creo que, así como decíamos, como hay diferentes formas de expresión dentro del Congreso, lo mismo hay dentro del Ayuntamiento, en esto hay que ser respetuosos y finalmente será la ciudadanía la que juzgue o califique o se quede con lo mejor que ha expresado cada quien en este informe de gobierno.